Tiene muchas vías, tiene un montón de vías, y hablar ahí de neuroanatomía, si es que hubieran leído bastante, sí, sí les hubiera descrito a todas, pero ahorita ya con sus participaciones me he dado cuenta que si es que han leído ha sido muy somero, así que solamente voy a nombrar la parte de las vías extra piramidales, no lo fundamental. Con respecto a la vía piramidal, mientras la compañera, la futura colega está colocando las diapositivas, hay que tener en cuenta que la vía piramidal se forma a partir de una serie de fibras que vienen de la corteza. Estas fibras vienen de las áreas siguientes, área 4, área de la corteza motora primaria, área 4, área 3, 1, 2, área de la corteza somatosensorial, área 6, prefrontal, área 7, postfrontal, perdón, premotora 6, área 7, postmotora, 8, 9, 10, 9, 10, 11 y 12 vienen a ser las regiones prefrontales y las motoras complementarias, secundarias o asociativas, área 5, somatosensorial asociativa. Todos emiten fibras y estas fibras se van uniendo. ¿De dónde? De la capa quinta, pues, ¿no? De la capa piramidal interna. Se van uniendo como un ramillete de rosas o de flores, de tal manera de que se juntan y van formando la corona radiada. Esta corona radiada discurre por la cápsula interna, dependiendo del fascículo, porque el sistema piramidal tiene dos fascículos. Tiene un fascículo geniculado o conocido como ascórtico nuclear o córtico vulvar. Repito, fascículo geniculado, también conocido como ascórtico nuclear o córtico vulvar. Y otro fascículo que es el córtico espinel. Geniculado porque se llama geniculado, genus en griego, ¿qué significaba? Rodilla, ¿no? Entonces, el as geniculado discurre en la cápsula interna a través de la rodilla de la cápsula interna. Se acabó. Y el asespino, el córtico espinal, discurre a través del brazo posterior de la cápsula interna. Brazo posterior de la cápsula interna. El as geniculado lleva estas fibras hacia los núcleos motores del tronco encefálico, los núcleos motores de los pares craneales. Hacia la musculatura voluntaria de estos núcleos motores de los pares craneales. Del tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, undécimo y dodecio. ¿De qué más se encarga ello? Bueno, permite ahí la movilización de estos músculos a nivel del ageniculado parte del sistema piramidal. Pero el córtico espinal, a su vez, continúa descendiendo, desciende a través del tronco encefálico. Y a nivel del vulvo raquidio, específicamente en las pirámides del vulvo raquidio, sufre una decusación. ¿Qué es decusar? Es irse al otro lado. Si eras derecho, ahora te vas a la izquierda. Cruza. Cruza cerca de un 80 o 90% del total de las fibras. Y al cruzarse, este fascículo se denomina as córtico espinal lateral. Porque va a discurrir a través de los cordones laterales. Y el 10 o 20% que no discurre, es conocido como el as córtico espinal anterior o no cruzado. Discurriendo a través de los cordones anteriores. Ambas van a llevar información para la ejecución de movimientos voluntarios. El anterior, ya les dije, es musculatura axial. Y el lateral, es de grandes grupos musculares, predominios de extremidades, tanto superiores e inferiores. Y esta es la diapositiva todavía, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más les puedo decir? Algo que es importante. ¿Cuándo hay una lesión de la vida piramidal? Lo más importante es saber las lesiones. Ustedes imaginen que el cerebro es la mamá y que los músculos o grupos musculares son los niños. Imagínense a un niño de tres años correteando, chivateando por ahí, gritando con los colores, pintando todo, ensuciando todo, ¿no? Un niño feliz, contento, que esté correteando. ¿La mamá cómo está? No va a estar sonriendo, no va a estar renegándolo, quédate quieto, ¿no? Ya. El cerebro, la corteza, actúa como la mamá, inhibiendo al niño, a los grupos musculares. Las inhibe para que no estén a cada rato excitándose. ¿Por qué? Porque constantemente estamos susceptibles a una serie de estímulos, tanto tactiles, auditivos, visuales. Nuestro cuerpo está cada momento estimulado. Podemos detectar el calor, el viento, la velocidad, la intensidad del tacto. Entonces, para evitar gastar energías en ello, el cerebro suele inhibir muchas de estas aferencias. Entonces, cuando hay afectación de la mamá, de la corteza, cuando hay un síndrome piramidal, ¿qué ocurre? El niño está como loco, pues hay reflejos exaltados, hiperreflexia. ¿El tono cómo va a estar? Va a estar hipertónico, hay hipertonía. ¿Cómo van a estar los reflejos patológicos? Presente, pues porque hay hiperreflexia. El Babinski, que es un reflejo plantar extensor, se encuentra presente, al igual que los sucedáneos de Babinski. Yo estoy seguro que han estudiado, al menos en anatomía y en fisiología, los sucedáneos de Babinski. Practiquen sus sucedáneos de Babinski, practiquen los sucedáneos de Babinski y su Babinski, tienen que saber hacer eso. Entonces, una lesión de la vía piramidal se caracteriza por lo siguiente. Uno, hipertonía. Dos, hiperreflexia. Reflejos patológicos exaltados, por ejemplo, el Babinski. ¿Ya? Básicamente eso, ese es un síndrome piramidal. Y cuando se presenta, generalmente cuando hay SBS o enfermedades cerebrovasculares, ya sean hemorrágicas o isquémicas, que afecten al fascículo compuesto por el ageniculado, rodilla, cápsula interna, o el ascórtico espinal, brazo posterior de la cápsula interna. Claro, la lesión puede ser más abajo, puede ser en tronco encefálico, es cierto, puede haber. Pero ya no habría tanta plejía, si no habría otro tipo de compromiso. Pero eso lo van a ver conforme vayan leyendo cada uno de los síndromes. Creo que no han puesto todavía la diapositiva. Sí, doctor, no se ve. ¿La piramidal? Ay, andale. Es la cuarta, la cuarta es. La cuarta de piramidal. Porque ahí ahorita estoy viendo la del corte axial del cerebro. La siguiente, esa, esta es la división. Perfecto, entonces ustedes van a poder ver allí de que, dale por favor dos más, el sistema piramidal se va a dividir en un ascórtico espinal que a su vez se divide en lateral y en anterior, el anterior ya le dije musculatura axial y el lateral en grandes grupos musculares, sobre todo de las extremidades. Mientras que el ascórtico nuclear, también conocido como córtico vulvar, también conocido como ascéniculado, se encarga de llevar las fibras para la respuesta. Gracias.